Ya son las cinco treinta y tres de la tarde, miren, por aquí tengo los últimos mensajes de mil novecientos setenta y siete, les voy a dar, es serpiente, el año setenta y siete es la serpiente, desde Illinois, en los Estados Unidos, les mando un abrazo, recuerden que este programa se repite en punto de las seis de la mañana aquí en la ciudad de Guadalajara, pueden buscar el podcast, a través de la página de internet de triple W punto radio mujer punto com punto MX y en la página de YouTube como Radio Mujer Guadalajara, váyanse a las listas de reproducción y busquen la carpeta de saludablemente, estamos en los trescientos cincuenta programas y hay una carpeta con más de seiscientos que también se titula tu vida en balance, por aquí me dice Irma, Yolanda Álvarez, mil novecientos ochenta, les doy el año, en el ochenta le toca al mono y a los, Ale, a los signos del perro, ¿es bueno este año? Fíjense que no lo sé, yo supongo que sí, por la gran influencia astronómica que padece, Alex, ojalá puedas invitar a la representante de la Casa de la Cultura China en México, es Lily Shunk, tiene muchos años en Guadalajara, sí, estaría increíble, Pati, muchas gracias por el dato que nos mandas, de hecho el profesor va a regresar, él, además de pertenecer a la cultura y a la comunidad china, es concertista, pianista, y bueno, tiene por generaciones todo el enfoque cultural de esta tradición que nos encanta. Rápidamente, en esta segunda media hora, les voy a compartir que de nuevo, aquí en la ciudad de Guadalajara, tengo este evento que tengo produciéndolo más de dos años, que probablemente ustedes lo conocen, muchos de ustedes han venido con nosotros, se trata de Atlas Profilax, esta producción que yo hago aquí en la ciudad de Guadalajara con el doctor José Antonio Jaguin Abdala, donde tratamos, pues, muchos padecimientos con una visión no lística, osteopática, recuerden que Atlas Profilax es una patente europea, que llega a México solamente con tres especialistas, han sido muchísimas personas las que han venido a consulta, las que tienen ya un previo diagnóstico, y estamos de regreso en la ciudad de Guadalajara, el próximo primero, dos y tres de marzo, estamos a un poquito más de quince días a dar de nuevo sesiones aquí en la ciudad, tenemos lista de espera, de hecho, inclusive muchos pacientes y familias que regresan enteras a la producción, yo de nuevo los invito, si viven con algún padecimiento, músculo esquelético, de tobillos, de rodillas, cadera, todo lo que implique dolor, de manera crónica, cualquier padecimiento o alteración que se tenga en músculos, en huesos, columna vertebral desviada, problemas de bruxismo, que es cuando se presionan las mandíbulas al dormir, migrañas crónicas que no hayan sido tratadas con medicamento, vértigos también que solamente se han medicado, o solamente vives con dolor en los músculos o en los huesos, el doctor José Antonio Jaguin Abdala regresa primero, dos y tres de marzo a esta ciudad, fíjense que en las próximas semanas, en los próximos días, les voy a traer, yo no quiero llamarle testimonios, quiero llamarle experiencia que ha venido con nosotros, que conocen los resultados, y cómo ha sido la evolución de tantos y tantos pacientes que hemos atendido aquí en la ciudad, recuerden que la técnica de Atlas Profilax consiste en la recolocación, bueno no recolocación, es un reacomodo de la primera vértebra cervical Atlas, siempre a lo largo de los años de estar con este canal holístico, les hemos dado las recomendaciones, por ejemplo de hacer ejercicio, de tener una sana alimentación, aunque no lo crean a lo largo de las décadas, una persona que tiene buenos hábitos, no solamente se le nota, impacta de manera positiva y negativa todas las patologías o desequilibrios músculos esqueléticos que se van adquiriendo a través de la vida, recientemente con los últimos colaboradores que hemos tenido, les hemos comentado de no normalizar todos los padecimientos que tenemos, de repente normalizamos el dolor, normalizamos patologías agudas en el cuerpo, normalizamos que las rodillas duelan, y hace, que reciente, que fue hace semana y media, hablamos el tema de que podemos vivir 125 años sanos y felices, el cuerpo humano está preparado para vivir de una manera sana, de una manera feliz y con un equilibrio orgánico perfecto, lamentablemente los hábitos que adquirimos con la mala alimentación, alimentos desnaturalizados, por supuesto que los enlatados, el factor estrés, que ahora es el detonante de enfermedades crónico-degenerativas, pues detona que por supuesto el envejecimiento celular y la inflamación de células sea mayor, un deterioro orgánico totalmente visible, si aunamos todavía hábitos más terribles como puede ser el tabaquismo, el alcohol, vamos empeorando los cuadros y la calidad de vida, lo que si no podemos evitar y a veces no podemos tener perfecto control y responsabilidades en el tema de las lesiones, accidentes, traumas, golpes o las caídas, si bien podemos vivir 125 años, nada ni nada nos garantice que podamos evitar un golpe, que podamos evitar una caída o un fuerte trauma durante la vida, ya sea joven o en la edad adulta, que por supuesto es más peligroso que en la edad adulta suceda, cuando existen estos golpes, aquí también lo he platicado muchísimo con colaboradores, nos aterran los diagnósticos médicos y puedo entender las dos partes, el área del paciente y el área del diagnóstico, a veces de repente nos acercamos a especialistas muy insensibles que aunque tienen diagnósticos certeros, quizás solamente la única solución sea la cirugía, hay muchísimas terapéuticas alternativas perfectamente reguladas, que ese es un dato muy importante, cuando se trata o cuando hablamos de un tema de salud, no solamente tenemos que buscar un especialista, es buscar un especialista que esté perfectamente regulado por las instituciones de salud que norman, regulan y autorizan el control sanitario, como es el caso de Cofepris aquí en la ciudad de Guadalajara. Atlas Profilax es una patente europea, de hecho los orígenes son suizos, a través del doctor Chumperli, que él de grandes padecimientos crónicos encontró, justamente le dieron forma, México recuerden que solamente el país tiene 13 especialistas, solamente 13 especialistas, trabajo con uno de los mejores, que es el doctor José Antonio, aquí ha atendido a muchísimos pacientes, desde niños, gente de la tercera edad, jóvenes, siempre les he contado, aparte que me da muchísimo gusto conocerlos, cuando me los encuentro en consultorio, platicando o llenando el expediente de cada uno de ustedes, si me aterro un poco que vivamos con dolor y que ni siquiera tengamos un diagnóstico médico por un especialista, o quizás me he encontrado con algunos casos de dolores crónicos por más de 20 años que no han encontrado una respuesta, y entre más temprano sea la detección y el diagnóstico, y entre más temprano y pronto sea el tratamiento que tomemos, por supuesto que el cuerpo necesita tan poco que puede reparar y autorregenerar de manera natural, miren por acá tengo unas llamaditas, me dice Lupita de Zaguayo, me dice es lo máximo, lo recomiendo a todos, que increíble, debo decirles también que de cada 10 personas, 7 pacientes tienen resultados muy positivos, es de manera típica quien tiene un resultado muy lento, Atlas Profilax es una técnica que se aplica solamente una vez en la vida, es el reacomodo de la primera vértebra cervical que tiene la capacidad de hacer un reacomodo y proporcionar beneficios de manera sistémica, muchas veces pueden existir arterias intervertebrales presionadas, nervios craneales también que pueden estar apretados, la técnica de Atlas lo que hace es reacomodar, liberar esos nervios craneales, arterias intervertebrales, y terminar con esos desajustes que tenemos y que también normalizamos, expertos en osteopatía, quiropraxia y kinesiología, quienes conocen de composición esquelética, saben que tenemos siempre un hombro más alto que otro, una pierna más largo que otra, y esto afecta de manera sistémica, inclusive a los chinos, ahora que hablamos del año nuevo chino, en la medicina tradicional china con acupuntura, explican los desequilibrios energéticos que se pueden manifestar, como enfermedad y por supuesto con dolor, Atlas Profilax puede eliminar y restaurar ese reacomodo natural del cuerpo, enviar un mensaje de autoregeneración, siempre coadyuvando la calidad de vida del paciente, porque tampoco es la panacea milagrosa que va a restaurar todos los problemas con los que vivimos, sin embargo las estadísticas en el mundo explican que se puede revertir de manera considerable el dolor, puede haber un reajuste músculo-esquelético y se pueden encontrar muchísimos beneficios terapéuticos en la aplicación, la gran ventaja es que se aplica solamente una sola vez en la vida, pacientes con osteoporosis, osteopenia pueden venir sin ningún tipo de problema, no hay ninguna, bueno si hay contraindicaciones que una podría ser el embarazo, otra fractura directamente en cervicales y una cirugía menor a 30 días, lejos de eso, es una técnica totalmente segura, regulada aquí en la ciudad de Guadalajara por COFEPRIS, con toda la patente y todos los certificados y acreditaciones no solamente de los médicos, sino de las instituciones europeas que permiten que 13 médicos y odontólogos en este país puedan autorizar, para aplicar la técnica de Atlas Profilax, tengo ya la agenda abierta para pacientes que quieran venir a la sesión, les voy a dejar mi teléfono personal para que puedan agendar cualquier cita o inclusive también para que puedan pedir información con gusto, yo personalmente por teléfono les doy toda la información que necesiten y les paso mi teléfono 3315-47-3319, se los voy a repetir de nuevo, 3315-47-3319, mi teléfono personal, me pueden contactar, de repente si estoy en llamada me pueden dejar un mensaje de texto, dejen un mensaje de texto con su nombre, obviamente me queda registrado su teléfono y a la brevedad me contacto con ustedes, para darles información, para que puedan agender su cita y no se pierdan la oportunidad de en este 2018, dejar de vivir con dolor, dejemos de normalizar todos los padecimientos que tenemos, y si juntamos factores como el ejercicio, la sana nutrición, la visita a los especialistas y la aplicación de la técnica de Atlas Profilax, pueden cambiar su vida con resultados muy, muy positivos para la salud y para el alivio del dolor, les voy a dar de nuevo mi teléfono 3315-47-3319, tengo la agenda abierta para todos ustedes, voy por la última pausa, son 544 de la tarde, regreso con más información, así que quédense conmigo, si tienen alguna duda, quieren compartirme su caso de cómo les ha ido con la técnica de Atlas Profilax, les doy teléfono WhatsApp 3310-19-0712 y regresamos con más aquí a Saludablemente. 548 de la tarde, pues regreso con el tema de Atlas Profilax, que de nuevo tenemos sesiones este próximo primero de marzo, justamente que faltan cerca de 18 días, 1, 2 y 3 de marzo aquí en la ciudad de Guadalajara, tenemos domicilio en Zapopan para que puedan venir con nosotros, estamos muy cerca de la ciudad, les voy a repetir de nuevo los beneficios, si viven con algún padecimiento de dolor crónico, digo, los diagnósticos tempranos siempre tienen mejores resultados, pueden venir a la sesión de Atlas Profilax, ya que el doctor José Antonio Jaguin Abdala de nuevo estará en la ciudad de Guadalajara, los médicos especialistas vienen desde la ciudad de México y tenemos de nuevo sesiones con estadísticas y resultados, no solamente eficientes, sino en el mundo, en Latinoamérica los grandes resultados en mejoría que se tienen son impresionantes, les voy a dar un ejemplo que tengo aquí la tabla publicada por la página oficial que tiene Europa para Latinoamérica, en problemas de cervicalgia sin hernia discal, o sea cuando no existe una hernia pero tengo dolor en cervicales por cervicalgia, hay una mejoría total de hasta el 86%, en lumbalgia, problemas de espalda bajo de dolor sin hernia discal, la mejoría puede ser hasta de un 78%, los resultados por ejemplo en casos de epilepsia tónico clónica, también hay una recuperación del 79%, escoliosis idiopática menor a 45 grados, que es cuando se tienen desviaciones en la columna, los resultados pueden ser del 62%, fibromialgia que ha sido tema de muchísimos programas, lo hemos tratado desde la pitoxina, lo hemos tratado desde la acupuntura, tenemos muchos pacientes que con fibromialgia diagnosticada vienen a tomar la sesión de Atlas Profilax y dejan de ser diagnosticados con esta enfermedad, recuerden que solamente un traumatólogo especialista puede diagnosticar a través del toque de 18 puntos de dolor, esta enfermedad que es tan terrible para quien la padece, que factores como exceso de trabajo y estrés pueden desencadenar cuadros muchísimo más agudos, pueden ser también tratados no como la terapéutica que va a resolver todos los problemas, pero que puede aminorar por ejemplo en el caso de la fibromialgia hasta en un 88% el sentido de dolor con el que vive el paciente, en casos de hernia discal cervical con protusión lateral puede haber una restauración hasta el 40%, hernia discal lumbar también se acerca al 40%, migraña por ejemplo o cefaleas que muchas veces solamente son tratadas con medicamentos, que los factores y los orígenes pueden ser tan diversos como la propia migraña, puede haber o existe por lo menos la estadística en Latinoamérica roja una recuperación de hasta el 90% en mejoría, en síndrome del túnel carpeano que puede ser doloroso para quien lo padece, la mejoría puede llegar hasta el 83%, por supuesto que también existen pacientes, se los comento que es de manera muy atípica, es muy aislado que suceda esto donde tienen una mejoría menor, sin embargo por todo el contexto con el que se aplica la técnica de Atlas Profilax, les puedo decir que de cada 10 pacientes, 8 tienen una mejoría considerable, la gran ventaja que siempre le he visto a técnica es que está diseñada solamente para aplicarse una sola vez en la vida, y recibimos niños muy pequeñitos con problemas congénitos de columna vertebral o desviación, jóvenes por ejemplo deportistas de alto rendimiento que tienen una predisposición por la actividad deportiva que tienen, o mayores riesgos en el caso de lesiones, recibimos personas jóvenes entre los 20 y los 40 años, bueno que siempre estamos jóvenes pero entre los 20 y los 40 años, jóvenes y adultos con todos los padecimientos que se puedan imaginar, desde problemas en los tobillos, túnel carpeano como lo mencionaba, fibromialgia que además de ser una enfermedad autoinmune es muy muy dolorosa, todavía sin una cura en el área médica o en el uso de fármacos o solamente se puede controlar, y hay muchas características o patrones o hábitos que pueden ayudar a que tenga un control sobre el paciente en el caso del dolor, atendemos personas con problemas en cadera, el nervio ciático que también por ahí de los 40 a 50 años comienza a darse a notar, que puede ser por alguna caída, inclusive algún falseo, inclusive también conocemos muchos pacientes que llegan sin diagnóstico, que no conocen el origen de las patologías que tienen y que les generan por supuesto tantísimo dolor, hernia discal expuesta, problemas en cervicales, protuberancias en el área dorsal, como pueden ser las corobas o las llivas, hombros, manguito rotador, muñecas, todo lo que incluye articulaciones, hueso y también todo lo que incluye el tema de músculos, puede ser tratado coadyuvado con esta técnica de Atlas Profilax, que se aplica solamente una vez en la vida, lo que hemos realizado el doctor y yo aquí en esta ciudad, a través de las diferentes producciones que hemos realizado aquí en Guadalajara, es que podemos financiar a tres y a seis meses la técnica, les voy a dar el costo, la sesión de Atlas Profilax tiene un costo de dos mil novecientos cincuenta pesos mexicanos, el tabulador a través del mundo lo pone el Colegio Internacional de Atlas Profilax, Argentina tiene un precio, en los Estados Unidos creo que para toda la Unión Americana el costo es de trescientos dólares, México tiene la tarifa vigente al dos mil dieciocho de dos mil novecientos cincuenta, que si ustedes vienen como pacientes a tomar la técnica de Atlas Profilax, el costo es de dos mil novecientos cincuenta pesos, que además de que se puede facturar, puede ser financiado a tres y a seis meses sin intereses, solamente con una pequeña comisión y, este, por supuesto recibimos los pagos en efectivo y por supuesto en débito, yo no solamente les doy la recomendación, yo soy el caso más notable, de hecho se los he platicado muchísimo, conocí a los médicos, porque pues por los deportes que yo tengo de, de, no solamente de yoga, sino los deportes extremos que yo practico, me han llevado a infinidad de lesiones a lo largo de, de la semana en mi práctica de yoga como instructor de esta técnica y este método maravilloso que cambia vidas, bueno, conozco y me relaciono directamente con la enfermedad, que me ha dado un punto positivo para conocer a profundidad, no solamente a los pacientes, sino alumnos que han tenido golpes, que han tenido muchísimos accidentes, que tienen lesiones o padecimientos crónicos, que les generan muchísimo dolor, no se repara el cuerpo de la misma manera a los 20 o a los 30, que cuando se tienen 60 o 70 años, y son tantas alternativas, tantas terapéuticas, en lo que fue mi caso, estoy recuperado al 95%, ya no hay secuela de los padecimientos, y de todos los diagnósticos que tenía, que eran terribles, muchas veces llegué a trabajar aquí, a esta estación de radio con Collarín, la aplicación de técnica de Atlas Profilax, solamente se aplica una sola vez, hay que coadyuvar con otros factores, que puedan determinar una gran mejoría, como es la sana alimentación, que esto determina la toxicidad que tienen los músculos, y darse la oportunidad de que lo conozcan, hay muchísima información en la red, de hecho, por ejemplo, en la página de YouTube, si ustedes teclean Atlas Profilax, o teclean Atlas Profilax a través de Google, pueden encontrar muchísima información, de deportistas famosos de alto rendimiento, de gente que se dedica al tema de farándula, por ahí hay, no les quiero dar el dato, pero para que lo busquen, pero existe mucha información, videos, testimoniales, solamente las tres contraindicaciones que contiene la técnica, es embarazo, una operación o una cirugía menor a 30 días, y alguna fractura en el área cervical, que es el área que se estimula, por aquí me llegan mensajes, y me preguntan, ¿qué es exactamente lo que hace el doctor? Lo que hace el doctor José Antonio Haguin Abdala, es dar un masaje neuromuscular, en la base suboccipital, o sea, él aplica vibropresión controlada, en la base suboccipital, reprogramando los músculos, y es una técnica totalmente segura, porque no se tocan los huesos, todo se hace a través de los músculos, que guardan muchísima información sensorial, inclusive muchísima información emocional, de hecho, por ejemplo, cuando ustedes están tensos, o tienen muchísimo estrés, pueden sentir que la mayor cantidad de detención, tengas o no patologías, tengas o no accidentes, se viven en la parte superior de los hombros, y la espalda alta, aunado a contracturas, o a contusiones, pues a lo largo de los años, si no son atendidos con buenos diagnósticos, y tratamientos, como fisioterapia, quiropraxia, quinesiología, osteopatía, o la técnica de tu preferencia, van generando padecimientos crónicos, que desencadenan en mucho dolor, y en una mala calidad de vida, por eso, los estamos invitando, a que si quieren más información, o quieran agendar su cita, se pongan en contacto conmigo, me tengan muchísima paciencia, si no puedo contestar su llamada, porque estoy en una, déjame un mensaje de texto, a través de mi línea personal, les voy a compartir de nuevo mi teléfono, antes de irme, 33 15 47 33 19, se los voy a repetir, 33 15 47 33 19, niños, jóvenes, adultos, gente de la tercera edad, pacientes en silla de ruedas, con diagnóstico de fibromialgia, con dolores crónicos, con caídas recientes, todos los padecimientos, que generen dolor, o alguna alteración musculoesquelética, pueden ser candidatos, inclusive, tengo que decírselos, de manera preventiva, tenemos muchísimos pacientes, que eso me da mucho gusto, cuando veo pacientes, que no tienen dolor, sin embargo, quieren una mejor calidad de vida, siempre vamos a encontrar, un desajuste, en el área de piernas, en el área de hombros, o en el área de brazos, y es importante, actuar no solamente, con prevención, sino siempre, con especialistas, recuerden que próximo, jueves primero, viernes 2, y sábado 3 de marzo, aquí en la ciudad de Guadalajara, su servidor, y el doctor José Antonio, Jauín Abdala, aplicando la técnica, de Atlas Profilax, última vez mi teléfono, 33 15 47 33 19, y creo que, en esta semana, bueno, en próximos días, voy a estar produciendo programas, con pacientes, que ya han venido, de hecho, voy a tener enlaces telefónicos, con el doctor José Antonio, para que puedan entender, más a profundidad, visiten la página de internet, googleen, y busquen a través, de la página de YouTube, Atlas Profilax, y busquen, los infinitos testimonios, en el mundo, y en todos los países, donde se encuentran, los especialistas, las grandes bondades, terapéuticas, que se tienen, a través, de toda la sesión, y de todos los pacientes, que han venido, yo me despido, gracias por acompañarme, mañana es viernes, viernes 16 de febrero, recuerden que mañana, celebramos el año nuevo chino, si tienen alguna duda, no se pierdan las entrevistas, a través de la página, busquen, este programa, si se perdieron el teléfono, o su año chino, que será tema, también de próximos días, regresando con el invitado, que tuvimos, visiten la página, www.radiomujer.com.mx, y les agradezco, que me acompañen, todos los días, gracias a quienes nos sintonizan, en repetición, y, pues, vamos con más, y quédense con Lupita Venegas, como todos los días, les deseo que tengan, excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.